mire está a mitad precio, tiene buenas raíces, buenas hojas, dos tremendas varas eso sí que es bien blanquita mire a mitad precio está, sale a más de 11 hay una en amarillito pero esa sí está más malita de las varas y de las raíces creo que esta sí va al matadero no la veo muy al 100, esa lleva ya pudrición esta sí creo que se va a ir pero está bonita mire esta está bien bonita, tiene dos varitas con ramificaciones pero no le puedo ver por dentro las raíces por fuera se ve bien, esta está como en 5 digo yo, la verdad no sé cuánto valen estas, algunos 7 pesos tal vez esta es como amarillita con rosadito o amarillita con moradito, ya la tengo yo vas a ver qué clase de planta es esta pero se ve como que es trepadora esta mitad precio también, esta ya se fue estas están en 5 pero se ve como que es moradita porque la varita no es verde están a mitad precio todas así que esta está a 5 y fichas hay bastante todo esto está lleno de orquídeas a mitad precio y estas están a 10 no deja de estar bonita amarillito como con naranja y rosado qué bonita está flores y la planta y hay dos colores qué bonita es me encanta, lástima que no tengo casa donde plantarla ni dinero para comprarla y la compra del día va a ser esta una hojita la lleva malita pero se ve bastante bien de raíz está recién regada no se aprecia bien no sé qué color serán pero se ven bien de raíz aquí la vamos a jugar con estas dos aunque tengo ganas de llevarme esta también también sale a mitad precio no se mira tan mala la raíz no tiene muchas pero tiene las aéreas que me garantizan que puede vivir no sé qué color es también vamos a ver pues ya subió el sustrato también ya vale 7.39 pues no le puse un centavo más 7.38 pero antes valía 6 y ficha 6.78 creo que había hablado antes todo ha subido todo ha subido esta nunca la he usado es más barata pero solo trae corteza corteza de abeto debe ser buena también pero yo prefiero que traiga carbón aquí están los abonos los fertilizantes la comida de las orquídeas 5.98 esta es para crecimiento de verde rápido dice y esta es para raíces fuertes y y flores abundantes empecé usando de este es bueno también muy bueno este es para para orquídeas y todas las plantas de suelo ácido miren cuántas orquídeas de acá llevo aquella ahí hay más este jueguito bonito y tiene color bonito de orquídea pero está calientito 44.98 como 25 dolarito no va a querer miren 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 60 uy andan como el 30 hay ficha bueno cuando no se tiene plata verdad y se tienen ganas de de cuidarlas mimarlas y consentirlas para que se recuperen a veces a veces se me quedan y a veces se me van pero así he comprado varias así que vamos a jugarla no solo jugando se pierde dice una amiga miren miren cuánta belleza ay 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 pero bueno ahorita andamos buscando nada más buenas bonitas y baratas al rato me voy a llevar un par de esas pescadas para ir las africanas o me lleva el señor sapo con su sombrilla increíblemente de estas hay en el salvador y se dan bien grandes los palitos de estas acá me despido y pensar que por fin ya la tengo ya tengo mi plantita de samiokulcas la sisi hasta la vista baby peace la sisi Gracias por ver el video.